Signo más pasta. La Isla de las Tentaciones 4 provoca primera infidelidad, es encimera esta que arde. En las villas de la Isla de las Tentaciones 4 la cosa está más caliente que el palo de un churrero, eso es así. Sabíamos que llegaría pronto pero tampoco tanto y es que amigui, ya hemos vivido la primera infidelidad por parte de uno de los chicos con una de las tentadoras, y por la foto con la que abrimos este bombazo, ya te imaginarás quiénes son. Efectivamente, Álvaro y Isabela han caído en la tentación. Después de una lacrimógena hoguera en la que el fuego parecía apagarse en cualquier momento con tanto lloro, parece que las tornas han cambiado y que Álvaro ha decidido dejarse llevar. Tanto que ha dicho, Rosario, te quedan dos telediarios. Y le ha puesto los cuernos. Así de simple. Tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de que Álvaro puso el ojo, y próximamente otras cosas, en Sabela nada más pisar Villa Playa, por lo que la infidelidad a su novia Rosario era algo que podía olerse a kilómetros en el ambiente de República Dominicana. Y después del momento mordisco en el jacuzzi, ambos han terminado la jugada en la encimera. —Sí, sí. Esperemos que después pasen un pañito con alcohol o algo porque... míralo tú misma. —Que si te beso el cuello, que si te pongo ojitos. Esto termina en cuernitos. —Vamos a ver si la luz de la tentación suena otra vez —dijo él. Y ya ves si sonó. Y después del calentón, vino la confesión por parte de Álvaro, que eso de poner los cuernos sacó su lado más sincero. —Ironías. Aquí no voy a perder el tiempo con nadie. Me sale ser así contigo, te lo quiero dar todo en todo momento. —Me suda la pe mi novia. —Me pones muy nervioso, me haces temblar, remató. Mientras tanto, Rosario, la novia, acerca posturas y otras cosillas con su uso en la villa vecina. ¿Tendremos infidelidad por partida doble? De momento, tenemos por ahí algún que otro spoiler. —Gracias por ver el video. —Gracias por ver el video.